Según un artículo que he podido leer en la revista corresponsables.com de julio de 2022, la salud mental en el trabajo se convierte en uno de los factores más importantes para garantizar la sostenibilidad de un proyecto empresarial, así como la productividad de las personas. El artículo informa también que casi un tercio de los trabajadores de España se siente incómodo a la hora de admitir que tiene un problema de salud mental. ¿Y tú te reconoces dentro de ese colectivo? ¿Has experimentado en algún momento de tu historial profesional algún problema de salud mental o salud emocional debido al trabajo? ¿Has estado mal, estresado, estresada o agotado, agotada mentalmente por el trabajo? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Te ayudó alguien? ¿Acudiste a algún profesional? Escríbeme en los comentarios, quiero conocer tu experiencia.